y arrancamos ahora sí esto que es Tardes de Soda con Gerardo López ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a los miércoles, miércoles disfrutables de Tardes de Soda y ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que tenemos bastantes noticias el día de hoy saludos a la gente de Facebook, los chicos que nos ven por por Facebook, gracias por vernos, gracias por vernos ahí en en el perfil. La semana pasada estuvo aquí conducido en el buen Tavo con mi querido Alex Azul que ahora se encuentra en los controles, aplausos para él que siempre está aquí chambeando duro y fuerte, nos ayuda con todo acerca de las transmisiones, ahí están los aplausos, ya tenemos efectos, todo cabina ahora sí, la vez pasada igual que transmitimos, no pudimos hacerlo vía radio porque, bueno no me refiero al programa anterior de Tavo, sino al que estuve yo la primera vez que estrené esta cabina aquí en este nuevo estudio no pudimos hacerlo a través de radio pero ahora sí ya lo ya lo tenemos aquí a través en vivo, en radio, porque sí, pues para que se disfrute más, no? Para que ahora sí ustedes puedan escucharnos en las dos plataformas y que creen que pues también aparte de eso pueden escucharnos si tú estabas trabajando, si tú estabas en en la escuela, no sé, en cualquier lugar donde tú estés, pues tenemos la solución todos los programas los puedes ver a a través de el podcast, todo lo que tú quieras ver a través del podcast, ahí lo puedes hacer, solamente entra a www.cabinamradio.com.mx indispensable el MX para que tú puedas escucharnos donde sea que tú estés y qué crees, si te da hueva abrir la página de internet, pues tengo tu solución, entra a la Play Store, así busca en Play Store, cabina M Radio y te vas a encontrar con la aplicación, pesa solamente dos megabytes y vas a poder escucharnos no solamente a mí, sino a los demás programas que están padrísimos, después de mí, de hecho sigue Topota Madre, que también son las noticias más interesantes, con un poco ahí de sabrosura que le ponen a estos chicos y que me encanta el programa Topota Madre, así que estos programas mi querido Alex Azul también tiene su programa, dijo, híjole, hay mucha variedad aquí en cabina M Radio para la gente que nos escuche, está Metal Oscura, está La Pecera, están, híjole, hay de todo, de todo por aquí, pero en fin, vámonos al punto, al grano, como dirían por ahí, tenemos mucho teatro, tenemos en especial teatro que ayuda, teatro que sana, y dicen que el teatro inclusive es como una terapia, inclusive psicológica, muchos lo han catalogado así, y es que esta semana me lancé a ver Felices de Lalo España, y la semana pasada me lancé a cubrir la alfombra roja y el estreno de, ¿qué creen?, hoy no me puedo levantar, y sí, hoy no me pude levantar por lo increíble que está esta obra, que ya estrenó con Belinda y Jair, estos grandes cantantes de pop, híjole, me pareció totalmente maravilloso, y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, inclusive asistieron muchos artistas a la premier y alfombra roja, fue algo maravilloso que ahorita vamos a tocar, también tenemos cine, tenemos algo de cine, tenemos en cuestión a anime, y es que este fin de semana también estrena Violet Evergarden, la película, esta serie de Netflix, yo supongo que muchos de ustedes, mucho de nuestro público, ha visto alguna vez Violet Evergarden, en Netflix, que pues ya va a estrenar también su segunda temporada, y con la primera nos dejó totalmente con los ojos abiertos, ahora sí ya la vi, ahora sí ya pude ver la primera temporada, me dicen por ahí, es que no, si tú no viste la serie, no puedes ver la película, pero no, yo creo que aunque no veas la serie, puedes disfrutar totalmente la película, es como las, no, no es el mismo algoritmo de Dragon Ball, porque no lo entiendes, pero iba a decir que era el mismo algoritmo de Dragon Ball, pero no, no, me equivoco, estoy en lo incorrecto, pero sí, Violet Evergarden, si logras entender, aunque no hayas visto la serie, es únicamente un mundo en el que te hace pensar acerca de la amistad, acerca del amor, y acerca de las nuevas oportunidades de vida que se te acercan, y es algo muy bonito, neta que la animación está padrísima, o sea, híjole, tiene matices excelentes esta película, y para la gente también que ve cine, bueno, tuvimos la oportunidad de asistir a la premiere de Sonic, lamentablemente no la pude ver, y eso es gracias a la gente, la gente que maneja Paramount, a la que le mando un grande saludo por ser tan egoístas, porque sí, o sea, cómo permiten que otra gente se cuele a sus funciones, pero a verdaderos medios no, no los pasan a sus funciones, pero bueno, ese es otro tema del que luego estaremos tocando, asistí a la premiere, pude cubrir la premiere, pero no pude cubrir la película, así que les tendré la reseña de la película Sonic la siguiente semana, ya cuando haya visto a la película, porque pues bueno, lamentablemente sucedieron estos hechos que Paramount no manejó bien, pero en fin, más cine, tenemos lo que es Gretel y Hansel, que nos faltaba hablar un poquito de Gretel y Hansel, es la recomendación también de fin de semana, que ya se encuentra en cines, creo que ya es por ahora lo que tenemos, creo que es ya lo que tenemos, bueno, tenemos los post Oscars, también que la noticia de que ganó Parásitos, y de que aquí hicimos un programa especial para YouTube, bueno, no lo hemos subido como tal al YouTube de cabina, vamos a ver ahorita eso, pero lo subimos al YouTube de Tardes de Soda, y aquí hicimos un programa especial, donde hicimos las predicciones de los Oscars, y quien creíamos que era, pues la película que iba a ganar estos Oscars, y los actores que iban a ganar, y déjenme decirles chicos que afortunadamente nosotros fuimos los ganadores, creo que no hubo mejor Quinella que la de nosotros, o sea, Parásitos se llevó los premios que dijimos, mejor película, película extranjera, y guión, que habíamos dicho aquí el buen Carlos Mesa y yo, y también mejor actor se lo llevó Joaquín Fénix, creo que era algo que ya se veía venir, pero que sin embargo muchos no creían, y muchos no, pues no les interesaba que ganara Parásitos, y yo creo más que nada por, creo que no son muy bien, no son muy bien aceptadas todavía las películas de allá, de Asia, de Corea, y aquí en México y en Estados Unidos son más como del tipo Hollywood y nada más Hollywood, creo que la gente, veía yo un meme por ahí que la gente que decía que no le gustó Parásitos es la misma gente que le gusta Rápidos y Furiosos, pero no me lo tomen a mal chicos, nada más es un pequeño y ligero meme, pero en fin, vamos a hablar también de eso en lo que nos resta del programa. Para empezar, bueno, número uno, vamos a hablar de felices, y es que estoy muy feliz porque vi felices con Lalo España, agradezco infinitamente a mi querido Lalo España por la invitación, la neta es que es un tipazo, es un cuate muy chido, muy buena onda, aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, igual todo a través del YouTube de Tardes de Soda Play, Soda Show, igual ahí vamos a ver si lo podemos subir también a las redes de cabina. Híjole, Lalo, te amo, gracias por invitarme a esta obra. Ahora, fíjense que Felices es un monólogo escrito y dirigido por el mismo Lalo España y que se dan las funciones en el teatro Julio Prieto de Xola, recuerden que este teatro Xola es el teatro del IMSS, el que le decían el teatro del IMSS, y guau, no tengo palabras para describir lo genial que está, tiene toques de comedia, de drama, o sea, te da un viaje a través de los personajes que te hace entender cada uno y te hace entender las situaciones de vida que los personajes tienen, y nos platicaba Lalo en una entrevista, bueno, en la misma entrevista que le hicimos, que precisamente Felices tiene partes de su vida, tiene partes que a él le han pasado, y nos comentaba que inclusive algunos personajes sí han marcado su vida de tal manera que él trató de plasmarlo totalmente, y me comentaba que conocidos de él le decían, oye, pues eso no fue lo que pasó con tu hermana, y o sea, y real, real, yo creo que la mayoría, o por lo menos el concepto de un guionista o un escritor, tratamos de escribir las cosas conforme las vivimos nosotros, yo creo que sí, la mayoría de los escritores hoy en día está tomando pues esta, este, esta tendencia, ¿no? de ya no tanto de inventar algo, sino de que si lo viví yo voy a tratar de plasmarlo para que el público entienda lo que viví, y eso es lo que nos da Felices. Es un monólogo, son aproximadamente 13 personajes, de 13 o 15 por ahí, todos interpretados por Lalo España, sí, es bastante chistosa, tiene un toque de comedia, pero lo que les decía al principio es que nos trata, a través de los personajes, nos trata de dar a entender para ti cómo es tu felicidad, o qué es lo que te hace feliz hoy en día. Si yo, por ejemplo, soy la vecina que es viuda, y es una vecina chismosa, es una vecina que pues nada más ve a ver qué chisme, las típicas vecinas, ¿no? que son espías, pero que a la vez tienen otra parte de su vida que son infelices, pero algo las hace feliz, por decir, a esta vecina la hace feliz, no sé, espiar a los demás vecinos, burlarse de los demás vecinos, eso es a lo que yo me refiero, por decir al señor, a este liturgio, que es uno de los personajes principales, que lo hacía feliz, o que lo hacía infeliz, él, su última voluntad era estar en la playa, fue infeliz tal vez toda su vida porque su hijo no lo logró aceptar como era, o simplemente él no se aceptó como él era, o lo las pocas situaciones que él lograba pasar, por decir, si él veía el sol por la tarde, o al amanecer, era feliz con esa situación, eso es lo que nos quiere explicar felices, de que eran felices a su manera, ¿no? si yo por decir, este, ahorita quiero, no sé, echarme un pedo, pues bueno, eso me hace feliz, ¿no? o sea, cada quien es feliz a como puede ser feliz, eso es lo que nos explica felices, precisamente, ya dije muchas veces la palabra feliz, pero eso es lo que te quiere dar a entender, y vaya que es un viaje padrísimo, es un viaje padrísimo, la de España siempre es un comediante que no te puedes aguantar la risa, neta que, o sea, te ríes de cualquier situación que pase en esta hora, pero a la vez entiendes, entonces, esa es la recomendación de teatro, Felices se encuentra todos los lunes a partir de las ocho y media, bueno, ocho y media, lunes, ocho y media, en el teatro Shola, ¿y qué creen? les tenemos un, una súper promoción, gracias a Lalo España, las primeras personas que nos manden un mensaje aquí a Cabina M Radio, o aquí a los comentarios, que quieran ir, que de verdad quieran ir, y quieran ir con con alguna otra persona, bueno, pues les vamos a dar un descuento del 50%, porque sí, y créanme que no está nada caro el boleto, un descuento del 50% para que vayan tú y tu pareja, o tú y tu familia, y pues lo tomen, neta que vale totalmente la pena, y también hay descuentos, si ustedes meten a, se meten al Instagram, o a la página de Felices, o al Teatro Shola, ahí van a encontrar también muchos descuentos, esperemos pronto tener cortesías para ustedes, solo que lo estamos platicando con la producción, pero sí vamos a tener cortesías también para que algunos de ustedes se vayan a ver felices. Continuando, vámonos con la siguiente obra de teatro, ya que estuvimos hablando de Felices, esta también me pone muy, muy feliz, y es acerca de una obra que, bueno, ya lleva un gran tiempo en teatro, había tenido diversos actores, había tenido diversos personajes, y hoy en día decidieron cambiarla drásticamente, le cambiaron muchas cosas para bien, y también en producción le cambiaron, híjole, bastantes cosas que me quedé así con la boca abierta. Estoy hablando de Hoy No Me Puedo Levantar, así es, este musical, esta obra de teatro musical, que ahora está, es una producción de Alex Go, por supuesto, y que ahora está protagonizado por nuestro querido amigo Yair, así es, este cantante que, ustedes se acuerdan de Yair, bueno, yo creo que ahorita todo el mundo lo conoce, pero Yair salió de la academia, Yair es un egresado de la academia de hace mil años, pero sí, este cantante ha dado la vuelta al mundo, no era tan, bueno, sí era conocido, pero como que no tenía ahorita su, no tenía su hit, su top, como que no, 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 no sé, no resaltaba mucho, y apenas el año antepasado, creo, sí era antepasado, sí, antepasado, porque ya estamos en el dos mil veinte, estaba él en La Voz México, junto con Belinda, y ahora está igual trabajando con Belinda, pero en teatro en Hoy No Me Puedo Levantar, bueno, Yair ya sabemos que estrenó obra de teatro en Jesucristo Superestrella, que también, quien también hace una mención ahí, y bueno, pues yo supongo que ahí se hizo amigo de Alex Go, y bueno, pues les encantó, de hecho a la gente le gustó mucho Jesucristo Superestrella, y desde ahí empezaron a aceptar a Yair, y a partir de esto, pues bueno, ya él inicia Hoy No Me Puedo Levantar, y bueno, ahora hablemos de Belinda, Belinda, híjole, Belinda es una chica maravillosa, es una chica estudiada, preparada, he visto en algunas entrevistas del escorpión dorado y de Alex Montiel, por cierto, saludos a mi querido amigo Alex Montiel, Belinda relataba, no, más bien Alex Montiel relataba que platicando con Belinda y viendo el trabajo de Belinda, es totalmente maravilloso como ella se prepara tanto para sus shows, para lo que hace, es una persona sumamente perfeccionista y que quiere hacerlo bien, yo creo que eso es algo de lo que particularmente muchos artistas deberían tener, y platicaba inclusive la ex crítica de la academia Lolita Cortés, y decía ella en una entrevista también, que justamente los artistas que son artistas se preparan y que estos artistas le tienen un respeto a la gente, ¿por qué le tienen tanto respeto a la gente? ¿por qué? porque la gente se forma, pasa días comprando su boleto, viendo cómo compra su boleto, trabaja para su boleto, de edad, te dedica su tiempo para ir al teatro, al cine, o sea, la gente busca, paga por un show espectacular, yo creo que eso es algo que Belinda tiene mucho en mente, y justamente platicaba Alex Go que este musical no es nada hecho, pues, playback, ¿no? porque hay muchos artistas que según hacen playback y todo eso, pero Belinda no es así, y lo comprobé chicos, de verdad que lo comprobé, asistí a la toma de aspectos el jueves pasado, y neta que wow, no había tenido la oportunidad de ver un show de Belinda, ni mucho menos escucharla cantar en vivo, pero híjole, quedé fascinado, vamos a tratar de publicar estos vídeos de hoy no me puedo levantar en las redes de cabina de Merrado, y para que ustedes puedan ver un poquito de lo que, pues, de lo que nos da, hoy no me puedo levantar, pero wow, o sea, quedé fascinado con Belinda, digo, Jair, yo sé que es un tipazo, pero Belinda me impresionó, o sea, quedé así, con la boca abierta, y bueno, recordemos que es la primera obra de teatro de, pues, de esta cantante, Belinda ya había hecho telenovelas antes, ya había hecho algunas cositas, pero en esta ocasión, pues, bueno, su, 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 su primera obra de teatro, y déjenme decirles que hizo bastante bien, o sea, para estrenarse en esta obra, hoy no me puedo levantar, lo hizo perfectamente bien, los musicales, las canciones, los números, híjole, te, te hacen bailar, ahora sí que no se puede como pararse a bailar al teatro, pero mucha gente se paraba a bailar, o sea, literal, mucha gente se paraba a bailar, o sea, ¿qué está pasando? Mucha gente se paraba a bailar, mucha gente se paraba a cantar, o sea, una locura totalmente, y justamente en esta obra, algo que sí debo decir es que debes de ir preparado, hoy no me puedo levantar, es una obra bastante cansada, porque hay muchos números musicales, y se acaba un poquito tarde, bueno, depende de la función que vayas, pero se acaba un poquito tarde, y sí, sí está un poquito cansada, pero al final lo disfrutas, al final creo que sales con un buen sabor de boca, y sales bien, sales feliz de la obra, obviamente esto nos relata de la historia de este chico que se desarrolló en los ochentas, que intenta con su banda, obviamente este chico es Jair, con su banda llegar al éxito, pero a través de llegar al éxito, pues suceden unas cosas amorosas, de amistad, que tal vez o les impiden llegar al éxito, o los empiezan a separar, pero ellos tienen que confrontar estas realidades que todo mundo tiene que vivir, todo mundo tiene que vivir, no todo va a ser para siempre, y pues a veces las personas cometen errores, y eso es lo que nos da esta obra, pero sí, literal te pones a cantar, a mí me fascinó algunos números donde sí me puse a cantar, la verdad, sí, le soy sincero, sí me puse a cantar así como de, no, controles, los así, de verdad, y wow, totalmente maravilloso, la verdad es que si van a comprar su boleto, háganlo ya, porque neta que vale totalmente la pena. Bueno, pasamos a la siguiente cosa, pasamos a hablar, ahora sí, perdón amigos de Imagine Films, pero antes de hablar, les parece si nos vamos con una canción, para que, pues, bueno, se escuche bien el corte de teatro a cine, vamos con una canción, y volvemos para hablar de más cine. Y ahora sí, estamos de regreso al aire aquí en Tardes de Soda, por Cabina M Radio, te recuerdo que nos puedes escuchar a través de la aplicación arroba Cabina M Radio en Play Store, ahí así nos puedes buscar, y te recuerdo que también estamos en redes sociales, en Facebook, arroba Cabina M Radio, Tardes de Soda, Gerardo López Oficial, Gerardo López, así nos puedes encontrar, para que nos sigas, para que nos comentes, para que estés en la opinión y seas parte del programa, porque sí, aquí le damos mucha importancia a la gente que nos está escuchando. Saludos a la gente que nos escucha a través de el Facebook Live y la aplicación Rodrigo Estrada, Fernanda Perea, Ivette Pérez Tejada, saludos, Orlando, que ahorita leía yo su comentario a través de Facebook Live, pero vuelvo a leerlo aquí para la gente que está en vivo, dice que dónde está el estudio, bueno, para la gente que guste venir a ver Tardes de Soda, o que inclusive quiera ver qué show con Tardes de Soda, no sé, quiera conocerme una foto, lo que sea, yo no cobro por las fotos. Bueno, estamos ubicados en Galería Plaza de las Estrellas, local J66, y que creen que este programa es totalmente patrocinado por el foro Meets Ferini, y sí, 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 porque este es nuestro foro, y que creen que las personas que tengan un proyecto, las personas que tengan, no sé, o que quieran simplemente dar a conocer su talento, si tú quieres tocar un instrumento, si tú quieres cantar, pues bueno, ¿por qué no vienes a pedir informes o a través del Instagram, que ya también hay Instagram del foro, para ver qué puedes hacer aquí, y con gusto haces tu show, tu obra, no sé, lo que tú quieras hacer, pues vemos aquí cómo te lo hacemos, pero ven y conoce el foro Meets Ferini, que está padrísimo todo. Bueno, continuando ahora sí con el tema inicial, y recordándote que estamos en vivo a través de www.cabinemradio.com.mx. Bueno, pues tenemos la reseña, ahora sí, nuestra opinión oficial de Violet Evergarden. Pero ¿qué creen? Que antes de la reseña de Violet Evergarden tenemos la de Gretel y Hansel, ya no es Hansel y Gretel, sino Gretel y Hansel, porque son dos películas muy diferentes y dos distribuidoras muy diferentes. La semana pasada no había podido traerles la reseña, pero ahora sí se las traigo. Perdón, amigos de Mayhem Films, yo sé que me tardé mucho, pero bueno, aún siguen cines, así que nunca es tarde para lanzar nuestra reseña. Gretel y Hansel es una película que habla acerca del cuento original de Hansel y Gretel. Me cuesta mucho trabajo decir Gretel y Hansel y que Gretel, pero bueno. El cuento original, si ustedes recordarán, Hansel y Gretel son unos niños, bueno, están interpretados en los cuentos como unos chicos niños que son abandonados o se pierden en el bosque. De hecho, hay muchas interpretaciones, pero bueno, la más común es que se pierden en el bosque, encuentran una casa que llena de dulces, llena de, pues como de comida, porque recordamos que llevan perdidos en el bosque y bueno, estos se meten a esta casa a comer, pero lamentablemente, pues la comida estaba como envenenada y los durmió y pues una bruja se los quiere comer y bueno, pues ya saben lo que pasa después, ¿no? El chiste es que nos cuenta el mismo cuento de cómo en live action, de cómo Gretel y Hansel, pues sobrevivieron, de cómo encuentran a la bruja, de cómo conocen a la bruja. Realmente es una película de misterio combinada con un poco de drama y otro poco de terror. Realmente no sé, este director no sé bien qué quiso dar a entender, pero sí, nos cuenta el original cuento, pero desde otra perspectiva. Ojo, no es la misma película que veíamos de, creo que era Tony Century Fox, sí, bueno, por ahí, con este actor que hizo a Hawkeye de los Avengers, no es la misma, no es la continuación, no es ni el, este, no es una precuela, ni una secuela, no, nada de eso, no tiene nada que ver porque mucha gente se está confundiendo y cree que es la misma y cree que es algo que ver con la anterior película que a mí me gustó mucho, pero no, no tiene absolutamente nada que ver, y sencillamente esta nueva entrega, pues nos habla de este nuevo cuento y de lo importante que es Gretel para esta historia. Y sí da un giro impresionante el cómo Gretel avanza, el cómo vemos el protagonismo de las mujeres en esta nueva historia. Y bueno, para la gente que es fan, para la gente que es muy a pro de la brujería o simplemente cree en estas cuestiones, pues de magia negra, magia blanca y todas esas cuestiones de brujería, les va a encantar esta película porque nos toca muchos temas de brujería y créanme que la brujería está muy presente en esta película. Siguiendo esto, bueno, Hansel, siento que no le dieron mucho protagonismo. Me hubiera gustado que fueran de la misma edad, aunque no son en esta película, Gretel es la mayor. Bueno, aunque en el cuento también es así, pero es por dos, tres años y aquí van como por cinco o seis años. Y me gustó, pero simplemente no es una película para niños, no es una película que la gente vaya a disfrutar. Sinceramente, si tú, pues, quieres ver algo este fin de semana, no te la recomendaría. Yo creo que es más poco como para, güey, no hay nada que hacer, este, porque no vemos Gretel y Hansel. No es algo que yo recomendaría. Sin embargo, no es mala película. Siento que la gente no la va a aceptar muy bien y, de hecho, no ha sido muy bien aceptada. Inclusive, aquí ya sí no ha tenido buenos números, pero, en fin, esa es la cuestión. Saludos a Magdalena Bejarano Reyes. Saludos a ti y a tus dos queridas hijas, Ale y Nat. Saludos, querida amiga. Gracias por vernos. Comparte. Saludos a la gente que también se está uniendo a través de Facebook Live. Gracias. Gracias, gracias a toda la gente que nos está viendo y compartiendo. También por aquí, bueno, mi querida Luz Freire, que siempre nos ve. Gracias. Pero, en fin, en Gretel y Hansel, calificación del 1 al 10, le pongo un 8. Y eso es algo bueno. Fíjense que no es una película cansada. No cansa, pero sí está muy confusa, muy mística, muy misteriosa, muy llena de brujería y magia. Y no como lo queremos ver, realmente. En fin, si quieres ver algo, si estás aburrido o si realmente no tienes ninguna película, ya las viste todas, te recomendaría a Gretel y Hansel. Aunque siento que debes llevar, debes de irte preparado para ver a Gretel y Hansel mentalmente. Vámonos con la siguiente recomendación. Y ahora sí, con lo que esperábamos, Violet Evergarden. Praticábamos al principio del programa este anime de Netflix que, híjole, no lo había visto la primera vez. Me habían dicho, de hecho, por aquí estuvo Tavo, por aquí, bueno, ojalá este ya ir en algún momento, que ya esperemos que venga. Me habían dicho, ellos ya vieron el anime y me habían comentado, es que ves el anime y ves la película y es totalmente maravilloso. Lloras. Yo no había visto el anime original, o sea, la serie original de Netflix y me lancé a ver la película. Dije, pues, ¿por qué no? Pues, vamos a verla. Y sin saber, no, a lo mejor no me causó la misma emoción, no me causó el mismo efecto, pero sí, sí me hizo sentir algo. Me, 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 o sea, encontré sentimientos encontrados. Lo dije mal, ¿no? Es, tuve sentimientos encontrados. Pero, en fin, vaya, vaya, vaya. Es que esta película te hace recapacitar sobre la amistad, sobre el amor y sobre la hermandad. Si ustedes tienen un hermano pequeño, si ustedes tienen una hermana o alguien a quien consideren su hermano, híjole, o sea, van a llorar con esta película. Y no hablo solamente de la hermandad de, este, de tener un hermano pequeño, sino también un hermano que, bien se dice, nacido de otra madre, y a nivel de que también funciona como, como tu amigo, como tu apoyo emocional. Y, inclusive, esta película, aunque no da el toque, creemos que existe ese amor como de amigos, pero que no se vuelve un amor ya como, o sea, de novios y que se acuestan, ¿no? Porque hay películas que sí son así y hace mucho, hace unos meses vimos una similar. Pero no, este, esta relata un amor de amigos y un amor de hermanos. O sea, wow, o sea, es impresionante cómo el amor se ve reflejado en esta película. En Violet Evergarden es una chica impresionante. Esta carterista, bueno, que tuvo sus vidas pasadas y que se reconstruyó, ¿no? Tiene sus brazos metálicos. Ahora ayuda a esta otra muchacha que pierde a su hermana y después la hermana intenta reencontrarse con su hermana mayor. Y es un viaje, de verdad, maravilloso. O sea, desafortunadamente no la pudimos ver doblada. Recordemos que la actriz de doblaje que interpretaba a Violet Evergarden en Netflix, pues, lamentablemente murió, lamentablemente falleció. De verdad, mis, mi más sentido, pésame y condolencias a esta actriz y su familia. Y yo creo que por esa razón no la pasaron doblada. Bueno, se disfruta con subtítulos, pero bueno, no es lo mismo. La animación. Ok, la animación es totalmente increíble. Creo que es de lo que más bonito que podemos destacar. No se ve forzada. E inclusive, debo decir que creo que esta es una de las películas y creo que no me dejarán mentir por acá los chicos fans de esta serie. Esta película es de los últimos estudios. Recordemos que se quemó un estudio allá en Japón de anime y creo que era de estos estudios la serie o película. Ahorita, pues, yo me imagino que ya han de estar acomodando todo. Pero sí, se nota que la calidad de estos estudios maravillosa que tenían, de verdad, increíble. Y, bueno, qué decir de la historia, qué decir de los personajes. No es una película cansada, es una película que se te suelta la lagrimita con cualquier situación porque es bastante tierna. Es muy tierno lo que pasa, las situaciones. Saludos, mi querida Alejandra Flores. ¿Cómo estás? Saludos, gracias por vernos. Entonces, si quieren ver algo este fin de semana, les recuerdo que esta película la trae Konichiwa Festival. Pueden meterse a la página de Konichiwa para que puedan ver más información. Y también la trae Cinépolis más qué cine. Si tú, bueno, quieres disfrutar de todo este contenido que nos trae más qué cine de Cinépolis, pues, bueno, métete directamente a cinépolis.com diagonal qué cine para que puedas ver todo lo que nos trae qué cine este fin de semana. Y que, de verdad, trae películas muy bonitas que podemos disfrutar hoy en día, chicos. La verdad es que es un espacio que nos otorga Cinépolis, en el cual, pues, los que nos gustan este tipo de cosas, de situaciones, de verdad podemos apreciar estos espacios. Recordemos que no son películas blockbuster, son películas que nos traen con mucho amor. Entonces, vamos a darle mucha difusión. Violet Evergarden merece mucha difusión. Es una película hermosa, me encantó calificación. Le voy a poner un 9.5 de 10. Y eso por algunos detallitos que hay en cuanto a unas situaciones de la película. Hay cosas que no encajan, como el tiempo y unos vestuarios que no me encajaron bastante bien. Pero bueno, finalmente es un anime y recordemos que en el anime se puede hacer y deshacer y se puede soñar e imaginar. De hecho, ese es el principio por lo cual el anime se forjó. Los japoneses, o sea, querían dar a conocer su imaginación al más allá. Entonces, recomendación este fin de semana. Violet Evergarden. Y si tú no has visto la serie, la puedes encontrar directamente en Netflix. Live. Bueno, ya nos queda literal dos minutos, así que pues ya nos despedimos. Recuerden las recomendaciones de este fin de semana. Felices Teatro de Lalo España, Teatro Shola, lunes ocho y media. Hoy no me puedo levantar. Bueno, eso sí, hay muchísimas funciones, así que pueden ver en la página de hoy. No me puedo levantar. Tenemos también Greteri Hansel, tenemos Violet Evergarden para este fin de semana. Y chicos, bueno, pues gracias por habernos visto. Les recuerdo las redes sociales, arroba Gerardo López, Gerardo López Oficial, JerryXD1 en Instagram, arroba Cabina M Radio, arroba Tardes de Soda. Así en todas las redes sociales nos pueden encontrar así para que nos busquen y entren a la conversación. Y si tú estabas trabajando, si tú estabas en la escuela, en el transporte, no tenés internet, bueno, no te preocupes, este podcast lo podrás escuchar después en la página de www.cabinamradio.com.mx. Bueno, sin más que decir, chicos, con esto me retiro y se quedan con la mejor programación, se quedan con Topota Madre, que está increíble, así que pues se quedan con la mejor programación de Cabina M Radio. Yo soy Gerardo López y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!